informan que adela noriega podría estar lista para su regreso a la televisión hola que tal amigos bienvenidos sean espectáculos show tv la querida ex actriz de televisión estaría a punto de volver a la pantalla chicas según los reportes adela noriega una de las figuras más destacadas de la televisión mexicana podría ser su tan esperado regreso tras varios años de ausencia conocida por protagonizar telenovelas exitosas como fuego en la sangre o quinceañera noriega está planificando su regreso de acuerdo con la periodista inés moreno después de mantenerse alejada del público durante muchos años adela noriega podría estar preparándose para volver a la actuación inés moreno reveló a través de su canal de youtube que adela noriega está en negociaciones avanzadas para un nuevo proyecto televisivo no obstante el moreno aclaró que este regreso tan esperado no será con televisión sino que se dará a través de la plataforma de streaming netflix inés moreno comentó sabes quién regresará está preparando ya es casi un hecho su regreso a través de una serie de netflix regresará a las pantallas adela noriega ya está haciendo los castings para completar el elenco y obviamente está encabezado por adela noriega así lo mencionó moreno en su canal de youtube hasta el momento no se ha divulgado muchos detalles sobre este proyecto y se desconoce por completo si la serie será una producción mexicana o de otro país latinoamericano tampoco se ha revelado el título ni el resto del elenco ni el equipo de producción que acompañaría de la noriega en este esperado regreso el posible retorno de adela noriega ha generado una gran expectación entre sus seguidores quienes han esperado graciosamente su regreso desde su última aparición en la telenovela fuego en la sangre en el año 2008 y y y y y y y y